Un mes de plazo tendrá EPM para mitigar los malos olores en el municipio de Bello. La empresa aceptó que la causa obedece a problemas técnicos en los filtros de la planta de tratamiento de aguas claras. EPM indica que no hay riesgos para la salud. Se arrienda y se vende. Estos avisos, según la comunidad de Bello, se han hecho más visibles desde hace un par de meses cuando se agudizaron los olores en inmediaciones de la planta de tratamiento de aguas claras. La gente está alquilando sus apartamentos, están yendo de acá de Plaza Navarra, de acá de Norteamérica, por estos malos olores que están presentando. En mi piso donde yo vivo hay nueve apartamentos, solo yo estoy ocupando ese piso. Todo se dice en arrienda, mi edificio está relativamente vacío. Los habitantes aseguran que el problema no es nuevo. En promedio llevamos unos 17 meses sintiendo estos olores. Esperando que estas pruebas terminen y pasen todas estas contingencias. Ante las constantes quejas, EPM reconoció este martes su responsabilidad tras un consejo de gobierno en Bello y asumió 36 tareas. Hubo algunos daños que se presentaron en algunos filtros. EPM ya los tiene aquí en planta y hoy se van a empezar a instalar. Esos filtros más una aspersión que se está haciendo con químicos. A la incomodidad se sumó una preocupación. Los riesgos que estos malos olores pueden representar para la salud. Hay gente que sufre migrañas, hay que sufre afectaciones respiratorias, vómitos. No tenemos absolutamente ninguna afectación, lo podemos mirar. El rango está por debajo de tres. EPM, la Secretaría de Ambiente de Antioquia, la Alcaldía de Bello, el área metropolitana y representantes de la comunidad integrarán una comisión para verificar que en el plazo de un mes los olores desaparezcan.